¡Suscríbete! Sí, hay una oferta nueva Como lo ven Este ejército de esqueletos me lo voy a comprar Pero hay un fallo Me falta Lo vamos a conseguir con este cofre Que me va a salir dentro de nada Esperen hasta el final del vídeo Vídeo porque Si se acuerdan que Dije que ya me iba a suscribir al canal Para alguien este Si me voy a suscribir No, no me voy a suscribir porque No llegamos a los 8 likes Pero tenemos que llegar a los otros A otros 1 likes Si quieren que Este Suba Si quieren que me suscriban al otro canal Y con mucho gusto hablaré Si se suscriben al canal Por favor Y si Es que Si yo quiero seguir escribiendo vídeos No quiero dejarme el canal Pero no quiero dejarme el video y la verdad Tiene forma y ya sé que no he subido el video En la Y Bueno De hecho Ni subí vídeos Pero Podría ser que más de rato Podría subir un video No, casi se sabe Así que pongan atentos Si se llama el canal Activa la campanita Para que Tiene todas las notificaciones En el nuevo video Así que Vamos con el video Ok Vamos a ver Porque Este es un gran Un gran día Siento que hoy me voy a ganar Este Los esqueletos El ejército de esqueletos Porque O sea Amo Amo Ese Amo Esas cartas Les amo O sea Amo con todo mi corazón Son como mi corazón Realmente O sea Me gusta mucho Porque la verdad Hace mucho daño Al príncipe este Le hace mucho daño Y lo detiene A este no detiene nadie Esto Miren lo que Este le baja demasiada vida Mira A las de una Le voy a bajar mucho vida Ya la Ya la primera ¿Eh? Ok Vamos Ok Este le va a ganar Le va a ganar Mi peca Obviamente Ya lo sabemos Pero Esta le va Le va a ganar Así que Vamos a ir A príncipe A cargarte de ellos Es que Presiento Presiento Que van a morir A ver Vamos A ver algo Voy a lanzarle La bola de fuego Para Para No Ya No Ya 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 va listo Ya va listo No manches Tenemos Y también Si quieren Que se haga torneo Soy mi canal Este Tendrán que llegar A los 6 likes Para Para que Suba Red Y no voy a callar Porque Si no Voy a Es que Acabo De perder Una partida O sea Aproveché Mi oportunidad O sea Nada Yo tengo algo Pero No es suficiente Porque necesito Más oro Para Mis esqueletos Mi ejército De esqueletos Y la verdad No sé Si crearme un clan Pero Ahorita No voy a crearme un clan Oh si Ya me alcanza Me alcanza Lo vamos a abrir A la de una A la de dos A la de las tres Es que Este ejército Van a ver Como vamos a ganar Van a ver Como vamos a ganar Lo van a ver Van a ver Porque Con este ejército Ya gané O sea Ya básicamente Ganó tres Miren Me voy a detener Mira Mira Vamos Va que Ya Lo derrota El minico Lo derrota De un dos por dos Es que Verón Me derrota A todos Vieron Ah Este lo derro Boom Boom Obviamente Ya no hay problema De modo que no lo derrotaron No hay problema No hay problema Oh my god No ahora si hay problema No Que hice Soy contra Soy contra Es que soy contra Vamos 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 Ejercito Es que si me lanza El príncipe Ya no tiene Oportunidad Y entonces voy A ir Si me lanza El príncipe Ya está muerto Se lo sé Como ya desaprovechó Su bola Ya no hay problema Ya no hay problema De que Use esto Vamos 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 O cambio De todo Hice mucho daño La verdad Contra Pimse Contra caballero No 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 Oh my god Oh my god Pero nos espera Esta Que es Una bola César Bueno No derroté Por lo menos Lo vencí Y no lo vencí No 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 Vámonos No 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 Necesito Que gane No Ahora me va a lanzar Las flechas No sé Creo que me va a lanzar Las flechas ahora Sí Vamos 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 No logre Lo logre Ok Vamos a lanzar Las flechas Para detener No No Mejor no voy a gastar Ah Buena Muy buena Muy buena Muy buena Ahora que estoy distraído Voy a ir a por acá No 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 Un tipo de Así No Problemas Pero No importa Porque No 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 Ok No 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 Ok Ok Vamos Ok 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 Lo dancemos Ok Vamos ahora Vamos Ok Tú Ahora lo voy a lanzárselo a esto Para que no pueda hacer daño Ok Ok Mini P.K.K.A Vamos Mini P.K.A Vamos 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 Última Batalla Ok 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 Vale Vamos a Levantar bien este No vale No vale Porque si no Voy a vencerlo No manches No 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 30 No No Voy a Verder Voy a Perder Voy a Perder Voy a Perder No 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 Voy a I Por Todos Voy Contra aggressive No Voy a ir contra el rey no 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 me digas esto de realidad no 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 30 segundos 30 segundos no estamos que quedarán parte por lo menos no te empate 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 ¡Un empate! ¡Un empate! ¡Quiero un empate! ¡No manches, no! ¡Vamos, Kaki! ¡Mi ejército de esqueleto no vencerá! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, bien! ¡Tres, cuatro, dos, uno! ¡Vamos! ¡Empates! ¡Empates! ¡Oh, my gosh! ¡No manches! ¡Estuvo a punto de morir! ¡Estuvo a punto! ¿Cuánto llevo la grabación? ¡Oh, my gosh! ¡Estuvo a punto, Sala! ¡Estuvo a punto! ¡Última partida! ¡Para ustedes! ¡Última partida! ¡Espero ganar esta porque yo quiero el cofre! ¡Espero ganarla! ¡Espero no liarla porque yo quiero seguir a la siguiente meta! ¡Pero a la arena tres sería un poco más difícil! ¡No, del cuatro! ¡Es que yo soy del nivel cuatro! ¡Y ello ya puede! ¡Y como me voy enfrentando más! ¡Pero a la arena tres sería un poco más difícil! ¡No sé si eso! ¡Bero! ¡Esto! ¡Ay, caray! ¡Que no! ¡Eso me enoja de esto! ¡Es que se me enoja de esto! ¡Esto se traba demasiado! ¡Y voy a levantar la bola de fuego! ¡No! Lo hubiera usado cuando ya hubiera lanzado otra caca más poderosa! ¡Pero obviamente que yo hubiera lanzado esto y esto! ¡No hay problema que me enoja de esta cosa! Bueno, sí hay problema que me puede volver, pero... Nada más lanzo a mi ejército de esqueletos y ya no me enojo. Estoy grabando nada más. ¡Pero me está bien! ¡Ah, caray! ¿Por qué me lo venció? Bueno... Bueno, voy a cortar el bidón para que no vean toda la pelea. Así que nos vemos en un reto. ¡Ya regresamos! ¡Qué carajos! Acabo de... O sea, no me lo esperaba, la verdad. Yo pensé que iba a ganar, pero... Ya cumplimos el reto de hoy, que era básicamente... Básicamente este... O sea, yo ya tengo muchas cartas desbloqueadas. Y si quieren que haga... Jugando con mi hermana o que... Escoja las cartas. Mi mamá la pone con otro like a los 6 likes. Subo la siguiente parte. No, a los 7 likes subo la siguiente... La siguiente parte. Y les prometo que a la siguiente... Ya voy a tener este gran cofre. Y lo voy a abrir hasta que ustedes estén aquí grabando cosas. Ok. Y hasta la próxima. Adiós.